¡Muy buenas a todos los cultores y avances de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew54 Y esta vez amigos... Déjenme decirles que ya me tienen mamado O sea, me tienen mamado O sea, ya llevo tantos comentarios de esto Que ya ni siquiera sé qué voy a hacer con esto amigos O sea, estoy mamado O sea, normalmente no me atrevería a explicar esto Porque esto es secreto O sea, esto ya es algo muy personal Que no puedo explicar Sí señores, no lo puedo hacer Pero ya que ustedes insisten e insisten e insisten Me están preguntando tantas veces Ahí que esto y esto y esto y esto O sea pues, de hecho ya hasta aquí llegó Voy a explotar la cabeza Mi cabeza ya está a punto de explotar por esto Así que pues, me toca hacerlo Algo que no debería hacerlo pero me toca hacerlo Y ya como ustedes saben del título Me toca explicar esto Y es acerca de Cómo yo siendo un free player Puedo ganar tremenda cantidad de gemas O sea, cómo puedo tener esa cantidad de gemas O sea, 61.000 gemas Que están viendo aquí en la pantalla Ahora mismo amigos Y ustedes están preguntando Cómo es que lo hago Siendo yo un free player Obviamente Para ver la evidencia Obviamente nosotros nos tenemos que dirigir Al registro de compra de gemas aquí Y podemos ver que yo Compras de gemas que hemos hecho aquí Cero Compras de gemas ganadas por gemas compradas Cero Los da gemas gratis 61.23 O sea, aquí No hay ningún registro de compra Es decir que esta cuenta Si yo la quisiera vender La vendería por cero Por cero dólares Por cero yenes Por cero yuanes Por cero francos O sea, sería gratuita amigos Para el que quiera obtener esta cuenta Sería gratuita Pero obviamente No estoy en la mínima disposición Para poder vender mi cuenta O sea, no lo voy a hacer Por el momento no Así que pues bueno Por el momento Voy a tener que contarles a ustedes Cómo escriban una tremenda cantidad de gemas Y pues vamos a empezar primero Con las bases Si señores Esto Va a ser una explicación Un poquito un tanto Mamuna para muchos Porque va a tener unos ciertos Cáculos matemáticos Bastante Intrincados amigos Así que pues Los que no Quieran seguir Cáculos matemáticos Y nada de eso Pues Pueden irse del video O sea No les voy a Decir nada Porque pues obviamente Son cálculos matemáticos Bastante Complicados de hacer Bueno Que parecen fáciles Pero que en realidad Si resultan bastante complicados Y que pues Digamos que tiene Muchas bases de contabilidad Entonces bien Antes de entrar con la situación actual Vamos a contarles Qué es lo que hago O pues Cómo funciona Este tema de contabilidad El tema de contabilidad Pues más o menos Es bastante sencillo Es simplemente Revisar El parte de ganancias Versus el parte de pérdidas En un cierto negocio En un X negocio Que obviamente pueda tener X persona Si Esas son las bases de la contabilidad Examinar Hacer una relación Entre la ganancia Y la pérdida Que uno tenga En un negocio O pues también los gastos Si También lo que se le dice Como activo Versus pasivo Si En esos casos Uno examina Por medio de la contabilidad Esa relación Y si uno Tiene más ganancias Que Lo que gasta O lo que va perdiendo Pues obviamente Uno dice La empresa va por buen camino O el negocio va por buen camino Si Si es al contrario Tiene más pérdidas Que ganancias Ahí estamos en quiebra El negocio va mal Está a punto de hacer la quiebra Toca cerrar Toca ir a hacer otras cosas Toca Recortar gastos Toca despedir empleados Bueno Como siempre sucede así En la contabilidad Empresarial Amigos Si señores Entonces bien Esa fase de contabilidad La pico yo Aquí en el juego Y como lo hago Con las gemas Amigos Resulta que yo Al principio Para los constructores Más antiguos Yo siempre tendría No más de 200 gemas 300 gemas Incluso me veían ahí Con 5 Con 7 Con 10 gemas Por ahí Una cantidad Super mínima Digna de un pobre Como yo Si Amigos Así que pues Era una cantidad Muy mínima Si Por máximo Por máximo Medían con 2.000 3.000 4.000 gemas Y de ahí No pasaba No pasaba Porque tenía que terminar Invocando unidades Como siempre Las invocaciones son Me han hecho Muy tentadoras Amigos Y pues Uno no puede resistir El invocar En esos paneles De invocación En esos momentos Yo sufrí esa parte Muchísimo O sea muchísimo Pero resulta que Desde que inició La primera edición De la actualización Con Shingeki no Kyojin Resulta que en ese momento Recibió una buena cantidad De gemas Más o menos Entre 12.000 13.000 gemas Para los que Ustedes estén curiosos Pueden revisar La lista de reclusiones En mi canal No sé en qué video Estará Por allá De decir algo De Shingeki no Kyojin Ahí lo pueden examinar En algunos de sus videos Ahí ustedes verán Que yo tengo Más o menos Entre 12.000 9.000 10.000 12.000 gemas Más o menos Entre esa cantidad Que me sentía En ese entonces Bastante millonario Amigos O sea me sentía Bastante millonario En ese entonces Y era bastante Increíble O sea Debo decirlo Bastante increíble Ahora bien Después de gastar Todas las gemas En ese tiempo Para invocar a mi casa Para invocar a Levi Para invocar a A A Hanji O a Hans Como digan ustedes Resulta que pues Me quedé con 2.000 2.000 gemas Por ahí Y me quedé pues Pobre de nuevo O sea Pero más o menos Como le cogí el truco Le empecé como a cogerme El truco De cómo ganar Más de 10k de gemas Para poder invocar En una cierta Invocaciones Sobre todo En colaboraciones En eventos de colaboración Después de ver eso Y después de reunir Empecé como a coger Esa mecánica De ahorrar gemas Resistiendo La tentación De invocar En los banners De la invocación Como ustedes ven Aquí en pantalla Amigos Y señores Que pues obviamente Son banners muy buenos Son muy atractivos Tienen premios muy atrayentes Y Me he hecho Vamos tanto así Pero sí Sí Eso Es así como 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 literalmente Uno Le he pasado Bueno Continuando con el tema Porque me estoy saliendo Después de reunir Toda esa cantidad de gemas Empecé A hacer Kalkus Sí señores Kalkus ¿Cuánto Yo puedo ganar Sin gastar Ni una sola O sea Ni una sola En ningún banner Ni en el banner De invocación Ni en la tienda secreta Ni en ninguna de las tiendas O sea Dejar Esa cantidad de gemas Quieta 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 Solamente gastar Sin nada de gemas En un mes Me puedes hacer Los cálculos Y créanme Que fue bastante interesante Claro Antes de que saliera La nueva función De logros semanales Que pues obviamente Va a ser disponible En el global Amigos Yo me puse a hacer Los cálculos Aquí en el japonés Y créanme Que fueron números Bastante increíbles Amigos Sí señores Como para poder decir Pocas palabras Aquí yo le hice Los cálculos En la calculadora De mi iPad Y créanme Que los números Son bastante increíbles Resulta que pues Obviamente aquí tenemos Cofres Que son las misiones Diarias Amigos Sí señores En donde pues Tenemos el cofre De 30 Que nos da 50 gemas El cofre De 60 puntos Que nos da 30 gemas Y el cofre De 100 puntos Que nos da 100 gemas Más una moneda Takatame El de la moneda Takatame Pues no quiero Que le presten Mucha atención Solamente pues A las gemas Lo cual nos da Un total de 180 gemas Amigos Sí señores Entre estos 3 cofres Podemos recibir Diariamente 180 gemas Ahora bien Resulta que cuando Nosotros Logramos obtener 500 puntos De estos aquí Sí Si nosotros Hacemos Juiciosamente Cada una de las misiones Que nos meten En este En este En este panel De misiones diarias Logramos obtener Los 500 puntos Pues de una manera Relativamente fácil Amigos Sí señores El cual nos da 500 gemas Una cantidad Bastante jugosa Para decir la verdad Amigos Sí señores Si sumamos Toda esta cantidad O sea Pues Digamos Primero multiplicamos 180 por 7 días Que solamente son La semana Nos da Alrededor de 260 De 1260 gemas Amigos Sí señores 1260 gemas 1260 gemas Que pues son Una cantidad Bastante elevada Amigos Debo decirlo Por semana Digamos que para Free Player Es bastante Bastante buena La remuneración Amigos Sí señores Bastante buena La remuneración Ahora bien Si sumamos Esas 1260 Más las 500 gemas Que obtenemos Dentro de este Cofre Amigos O pues dentro De esta caja De regalos Nos da un total De 1760 gemas Por semana Si multiplicamos Esa cantidad Por 4 Que es lo que Pues son 4 semanas Un mes Amigos Nosotros obtendremos Alrededor No quiero decir Que sea un Número fijo Pero es alrededor De 7040 gemas Ojo 7040 gemas Mensuales Lo cual uno Se pone a pensar Vaya O sea Es una cantidad Bastante buena Claro obviamente Si ustedes Empiezan a gastar Gemas En banderas En estatuillas En la tienda secreta Y en invocaciones Pues obviamente No van a tener Esa cantidad O sea Es una cantidad Pues digamos Un poquito Pues Aleatoria Que es bastante Generosa para los jugadores De gratuitos Pero que obviamente Si no resisten La tensación De invocar en el panel De invocaciones O de gastarlas En las tiendas Pues obviamente Pues no van a tener Esa cantidad Van a tener mucho menos Por lo menos 2000 o 3000 gemas Ahí que pues uno dice No pues no obtiene nada O incluso pues Lo que ganan Lo gastan todo Y lo desperdician ahí Pero bueno Ese es el cálculo Que yo hice Sin contar Las gemas adicionales Que pueda ganar Ya sea Repetiendo un cierto Número de veces X misión O X evento O también Completando objetivos En ciertas misiones De la historia De eventos Ya sea De algún cambio De clase X o minidad Lo que sea Pero pues Gano gemas adicionales Lo cual pues Si hacemos cálculos Puede que gane Máximo O pues Digamos Uno alrededor De más o menos Unas 9000 gemas Más o menos Calculemos eso 9000 gemas Entonces bueno Yo me pongo a pensar O pongo a hacer cálculos Yo digo Bueno yo gano Esa cantidad de gemas Necesito crear Un límite En el cual Yo no me pase De ese límite Para poder Ganar Más gemas De las que yo gasto Si Ese es el cálculo Que yo hago Que es Haciendo contabilidad Por gemas Amigos Si yo sé Que resulta Un poco chistoso Pero igualmente Eso es lo que yo hago Amigos O sea Yo hago unos cálculos De contabilidad Para poder examinar Que en tantas gemas Gano Versus Que en tantas gemas Gasto Y que las ganancias Superen El gasto De gemas Así para que yo Pueda ganar gemas Continuamente Y que pues Obviamente Obtenga la cantidad Que ustedes ven Ahí en pantalla O pues Inclusive más Fuera de eso También aprovecho Mensualmente El banner De multiplicación De gemas Que pues Obviamente Seguramente Va a entrar En la colaboración Con Data in Indonesia Los primeros dos días Más o menos Estará el banner De multiplicación De gemas Así que pues Ese es el que más Aprovecho Para poder ganar Una buena cantidad De gemas Más o menos Entre 10.000 12.000 gemas Más adicionales Que me dan ahí Lo cual pues Sumado a esta cantidad Podemos obtener Inclusive Inclusive Unas 20.000 gemas Si sumamos La multiplicación De gemas Vamos a tener Unas 20.000 gemas Adicionales Que me dice esto Que yo Puedo establecer Un límite De gasto Máximo Que puedo generar Para que no supere Esa cantidad ganada Si supera Esa cantidad ganada Ahí estamos en problemas Porque estamos generando Pérdidas Entonces pues En lo posible Que la cantidad De gemas gastadas Sea menor A la cantidad De gemas ganadas Ustedes en sus casas Pueden hacer esos cálculos Y créanme que pues Si ustedes se ponen A pensar Racionalmente Ustedes dicen Vaya o sea Esto debo decirlo Si uno no se gasta Gemas La cantidad que se gana Es bastante enorme Debo decirlo Y adicionalmente a eso Con el valor De multiplicación De gemas Pues uno gana Cantidades colosales Que inclusive Pueden llegar A como estoy yo Amigos Si señores Especialmente para los Freeplayers Este video está hecho Especialmente para los Jugadores Freeplayers O sea Debo decirlo Bastante interesante En mi caso ¿Cuál es el límite mínimo De gemas que yo puedo Tener en mi cuenta? 10.000 Este es el mínimo El límite mínimo En el cual no me puedo Pasar de ahí O no me puedo Bajar por debajo De ahí ¿Por qué me puse ese límite? Por la experiencia Que tuve al invocar A Millen Si señores Porque pues Obviamente Invoqué a Millen La levé a nivel 95 Pero la invoqué Utilizando otras Mutaciones de fragmentos De alma Y fuera de eso Pues empecé Con 70.000 80.000 Más o menos Alrededor de esa época Y terminé con 10.000 O sea 60.000 gemas 70.000 gemas Gastadas Ahí De una forma Bastante Blah Así Me hubo dicho De sangre de gemas Eso sí fue De sangre de gemas Por eso yo me dije No voy a poder pasar Más por esto Yo digo Voy a tener un límite mínimo El cual es 10.000 gemas O sea Si me paso de ahí Si me bajo de ahí Pues en la parte De multiplicación de gemas No voy a poder recibir Tantas gemas Ahora bien Con este número Que en mi caso Son 20.000 gemas Los que yo gano Aparentemente Juntando El panel de multiplicación De gemas Juntando Las gemas Que yo pueda ganar Por eventos Yo puedo darme Un máximo Límite de gasto Que son 10.000 gemas Igual al límite mínimo De gemas Que te puedo tener En la cuenta Máximo Yo pienso Puedo gastarme 10.000 gemas ¿Por qué lo he decidido? Para que la pérdida No sea tan pequeña O no sea tan Pequeñita Como en las ganancias Obviamente En eventos especiales Como en la colaboración Contrata en industria Puede que si Tuve esa regla Puede que gaste Inclusive 15.000 17.000 18.000 gemas O incluso Pues que gaste Las que gane O más que las que gane Porque pues es un evento De colaboración Bastante nuevo Amigos Como Tense estará Entonces pues por lo tanto Va a haber Esa excepción Solamente es una excepción Con respecto a la regla general Que yo pues estoy planteando aquí Si ustedes practican eso De poder ahorrar Poder resistir La tentación de invocar En los banners Seguramente ustedes van a llegar A una cantidad similar A la que yo tengo Aquí En más o menos Que digo 3-4 meses Por decirlo así Yo sé que pues obviamente Con la aparición de nuevas unidades Con la aparición de esto Es muy difícil resistirse Pero si ustedes Hacen el esfuerzo Seguramente van a estar agradecidos Porque seguramente van a tener Una cantidad de gemas Bien grande Bien enorme Como la que yo tengo aquí Amigos Si señores Todo bien amigos No siendo más por ahora Pues este es El secreto que yo utilizo Para obtener toda esta cantidad de gemas O sea Déjenme decirles que Es una explicación larga Es un video largo Pero igualmente Pues ya como ustedes Me han desatado Esperándose O sea pues O sea Preguntándome tantas veces Cómo hace para tener Tantas gemas Cómo hace para tener Tantas gemas Cómo hace para tener Tantas gemas Quiero que me explique Ese secreto Andrew Sama O sea Ya Mi idea es Tuve que explicarlo Tuve que explicarlo Es así como funciona Largo O sea Pueden dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También Así que me la agradezco A las fiestas de tira Recuerden que los links Aquí abajo Los estoy dejando En la descripción Para que ustedes me sigan Por las redes sociales Y para los que Ya estén contentos al canal Activa la campana Recuerden que aquí Está abajo la animación Creo que está por acá Por acá Ay no La animación La cámara Así que es lo más Más lejos Para acá Para que YouTube Se dice Cuando yo soy un oldie Si nos gusta más amigos Nos vemos en un nuevo video Hasta la próxima Adiós Adiós